La Luna La Luna La Luna No hay tinta ni papel en las imprentas para poder poner lo que te quiero. Pero en letras no existe una canción más triste y más oscura que la del adiós. Amor, por tu amor, con sabor a un canela enramado. Por tu amor, que no doy ni un palo alabar. Tendré que desdibujar tus palabras de mis labios. El oficio de olvidar no es tan fácil de aprender. Sálvame. El oficio de olvidar no es tan fácil de aprender. El oficio de olvidar no es tan fácil de aprender.